El niño es un buen tiempo, con nosotros estará, con nosotros estará. Que nuestro Jesús llegó con mucha alegría, nos recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantando con la alegría, que el niño es un buen tiempo, con nosotros estará, con nosotros estará. Yo te pido, virgencita, que en esta gran Navidad, mientras yo me encuentro alegro, tú me cuides, mi mamá, tú me cuides, mi mamá. Te amo, mamá. Caracas, esta es tu música, el aguinaldo. ¡Japa!